Trabajando para mejorar la calidad de vida de todos acá en nuestra ciudad. Hoy en visita de obra, controlando los avances de la misma en la red de ciclovía del acceso sur de Avenida Sabio. En este momento continuamos con el hormigonado de la duplicación de la ciclovía y hace un momento estuvimos trabajando también con la gente de servicios públicos, el secretario de servicios públicos, ya inspeccionando para poder empezar el montaje de la iluminación de esta ciclovía. La semana que viene vamos a tener trabajando grúas en el sector, así que la precaución para los usuarios de la ciclovía, los que vienen a hacer deporte, a caminar, vamos a empezar a montar las columnas desde la ex casilla de información turística hacia el centro de la ciudad. En breve, digamos, ya va el público, la gente va a poder observar cómo va a quedar esta obra que la requiere todo el mundo, la pide todo el mundo, y creemos que va a ser un resultado excepcional. Estuvimos inspeccionando, hoy hormigonando en el otro tramo. La disculpa del caso, como siempre, le pedimos a la gente que sabemos que los equipos, la gente trabajando siempre molesta un poco, pero es para mejorar la ciudad, para mejorar la calidad de vida. Sí, estamos muy contentos viendo el avance diario, ya al 25% esta duplicación de ciclovías, esto es verdaderamente un puente urbano, un círculo que va permitiendo ligar al Civi-Civi con todo Alto Comedero, con todo el sur de la ciudad, que beneficia barrios como Primero de Marzo, San Pedrito, Almirante Brown, Malvinas, etc. Y que con la obra de iluminación va a complementar una posibilidad diaria de miles de escujeños que utilizan para la recreación, para la conectividad urbana y para relacionar también algunos recintos donde va a haber nuevos gimnasios urbanos también, la posibilidad de tener otro parque lineal tan importante y tan necesario para la ciudad.